Nos acompaña el profesor Alexander Guerrero, quien es el presidente departamental del Colprosuma. Y es que nuevamente el Magisterio y el Gobierno están en un dilema por incumplimiento de pago. Profesor, ¿cuál es la situación que están viviendo los maestros que nuevamente denuncian se les ha retrasado el pago? Efectivamente, Rolando. Esto es lo de nunca acabar. Mes a mes se viene dando esto y ya no sabemos ni de qué forma reclamar. El Gobierno no le interesa, nunca le ha interesado la salud ni la educación. Dice por ahí una persona que se va a invertir más en salud y en otras cosas, pero se olvida de la educación. La educación por eso está olvidada, por eso está como está. Los centros educativos, hay una gran deserción, quiero decirle, en la mayoría de los centros educativos, debido a esto. No ha habido internet, no ha habido computadora, no ha habido apoyo a los padres de familia. Por lo tanto, los niños tienen que desertar porque no tienen las condiciones. Los padres de familia, dónde comprar una recarga o cómo tener internet. Y nosotros, emproblemados, todos los meses con lo mismo. La de nunca acabar no se nos paga, se nos paga cuando quieren. Así que nosotros le pedimos al Gobierno, le pedimos a la Secretaría de Educación y a Finanzas que nos acredite el pago. Hasta este momento solo se le han acreditado cuatro departamentos y creo que no es justo. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo virtualmente porque no podemos de otra forma. Y cuando nos toque regresar a los centros educativos, lo vamos a hacer porque somos responsables. Y eso sí que vamos a regresar con todas las medidas de bioseguridad, no sabemos cuándo. Así que pedimos al Gobierno, cancele nuestro salario en tiempo y forma. Cada 20 dice la ley y cada 20 se nos tiene que pagar. Así que nosotros le pedimos, sea respetuoso con nosotros, respete nuestros derechos y que nos pague a tiempo porque lo merecemos y estamos haciendo nuestro trabajo. Un mes, el mes de septiembre, pero ya entramos al 5 de octubre y venimos así. Septiembre se nos paga octubre, octubre se nos va a pagar noviembre y diciembre a ver cuándo. No digamos el aguinaldo, esa es la preocupación. Y algunos dirán, pero ¿y por qué reclaman que les paguen si no están trabajando? Si estamos trabajando en nuestras casas, incluso compramos de nuestro salario la recarga e incluso hay maestros que hasta les dan recarga a los padres de familia, verdad, para que estos niños no pierdan sus clases. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo que nos corresponde. Ya solo queda octubre y noviembre y vamos a cumplir con nuestro compromiso de atender los niños jóvenes de nuestro país. ¿Las elecciones va a tomar el Magisterio para presionar al gobierno para ver si les logra pagar? Porque ya se habla a nivel nacional de un paro virtual. Eso efectivamente, nosotros se está manejando a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel local un paro virtual. No descartamos eso, verdad, porque como no se puede hacer paro presencial por lo debido a la pandemia, pero que no se descarta un paro virtual, verdad, sin mandar trabajo, sin mandar tareas, verdad, hasta que se nos pague. Y así que nosotros le pedimos de manera enérgica que se nos pague, verdad, en tiempo y forma, porque nosotros los maestros estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Cuándo iniciarían con este paro? Posiblemente estamos esperando directrices, verdad, a nivel nacional se nos está informando y así que nosotros le informaremos a las bases también cuándo se va a hacer, verdad, porque ya si se pasa esta semana creo que ya es demasiado, prácticamente ya estaríamos montando el otro mes. ¿Tenemos cuántos días? Si es el 10 y hoy tenemos que 5, ¿cuántos días de retraso? Así que no es justo, nosotros estamos haciendo el trabajo, verdad, que nos corresponde, así que pedimos más respeto al Magisterio Nacional. ¿Se han informado por parte de la Junta Central sobre algunas pláticas o acercamientos que han tenido ya con el gobierno? Es que mire, con el gobierno es difícil dialogar más en esta pandemia, a ellos no les interesa. Imagínense lo que han hecho con los fondos de la pandemia, ¿qué les va a interesar? Salud y educación. A ellos solo les importa seguridad, o sea, como que estamos en guerra para comprar armas si hay millones tras millones y para robarnos, digamos, porque aquí las personas que han robado ahí están, tranquilos en su casa, solo lo citan, esa es una cortina de humo, no van a estar presos y si están presos con el nuevo código penal van a salir rápido. Así que esto solo es una pantalla, los pobres son los que pagan los platos rotos y los ricos se mantienen en el poder jorobando a los más pobres. Muchísimas gracias, profesor Alexander Guerrero, presidente departamental del Colprosuma. Se esperan acciones por parte del Magisterio luego de que tengan este problema todos los días de pago, todas las fechas de pago con el gobierno de la República por el incumplimiento de su salario, que como maestros deben de vengar. Para Canal 23, con páginas de Erick Llanes, Rolando Díaz Hernández.